Mi hermano, hey, te prendo otra vez al warning, fíjate que en esto vos vas a perder Este dice que la temática es juegos virtuales, este warning seguro nació en internet Fíjate como sale en las redes sociales, vos querés rapear, en esa mierda no son iguales Lo hago así porque demuestro, argumento, le pego al tiempo y a vos seguro que te trajo el viento Y así es como te va, no tengo ganas de rapear, pero con líricas en primera te puedo sacar Esto lo hago así, te puedo sacar, y que el warning no acota, eso sería fuera de lo normal No, sería normal, es así como que se rima, es el warning el que defesa tu autoestima Hey, le escuchan como siempre, yo demuestro que mi rap, no me importa si el rap como siempre Te superas a veces, coja a mi de rapear Que onda juegos virtuales y así lo analizas Yo playé encima, me ganas de virtuales De que te ganes todo eso me parece natural Ahora lo hacemos, te rompemos con la nale No estoy cebado porque el dicho no me cebaste Es básica, esto sale clásica No sé si conmigo este guacho no das más Pero ahora no tengo problema Maldita cotarda, remocheando eso, pero van y da Encima ahora esfuerzo, ven y ven Llegó, nascido Vamos, guacho Dale, dale guacho, rompenos todos Armas, armas, loco No le pago en Perú, viste Vale, dos besos Viste la arcada, viste la arcada Viste la arcada Viste la arcada Viste, abrazo Viste, como siempre ahora empieza a batrear No importa si el dicho ahora se empieza a sustrar A veces yo te indico no hubo este lugar Para los ranchos, cuando lo empieza a batrear Así que pensamos que vengo con tu pegadura Nunca lo aguanta, no fue pasando cuando este gacho nunca lo hay Lo sé, ya ahora, el guarnillo se traba Pero rapeando con vos, es como si me le gana Lo sé, ni encima en el rayo nunca miento Desde cerca que ahora vos perdés conocimiento A veces me hablas, ya se cree este violento Si rapeas conmigo Te dije esto es eterno Te gano, captalo Te dije está pensado No me importa si la rima conmigo está captando A veces este puto ya habla de ranchos Se va a trigo, pero con vos Con esto lo hago así, quemaba mi voz Vos querés rapear en el chico, te querés un dios Ves te dice que yo pierdo el conocimiento Si el conocimiento lo perdés vos Cuando la lengua, bajo la lengua te pone un cartón Es así, en esto vas atrás Hey, perdés conocimiento cuando un frazo te fumás Lo hago así, en esto te abre el cartón Te pongo un cartón y le pinta el botón Lo hace, lo hace, lo hace el cuerno Vos querés hacer los rams, no tenés mi vez Te voy a perder Porque si vos vas a salir de acá Seguro que representás más a Totomé Pero bueno, seguro que con la primera yo te gané Y el segundo minuto no era necesario Porque me ponen a venir a poner al warning de adversario Cuando son rams, se aferran los rosarios La cuenta de curado en 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!